Hola, ¿cómo están? Buenos días. Les comparto con mucho gusto y como cada mañana desde temprano para que salgan preparados de casa. Aprovechen estos minutos para preparar la jornada de este día en relación a las condiciones meteorológicas que son buenas en realidad para gran parte del estado de Coahuila. A diferencia de ayer que todavía observamos alta probabilidad o muchas condiciones para que se presentaran lluvias. En esta ocasión, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila van a observar una mejoría. Se va a sentir además en sus temperaturas, contrario al centro sur de México, en el sureste y sobre esta parte del territorio mexicano en donde el mapa de precipitaciones señala todavía la presencia o la probabilidad de algunas lluvias durante próximas horas. Aquí en la ciudad, las condiciones buenas para lo que resta de la jornada que va comenzando. Empezamos el día con 12 grados y con un cielo parcialmente soleado. Hacia las horas de la tarde llegamos a los 24 grados con cielo parcialmente nublado, pero ya disminuye mucho la probabilidad de lluvia y apenas es un 20% de posibilidad que tenemos en este día. Pero en general, tiempo muy estable. Incluso la noche se espera con 18 grados y será una noche agradable, con tiempo templado y nada de precipitaciones ya a partir de esta noche que disminuye o desaparece temporalmente esa posibilidad. Para mañana miércoles seguimos con un cielo parcialmente nublado. La temperatura marcará de los 12 a los 24 grados, mientras que el jueves seguiremos con cielo soleado con una temperatura de los 11 a los 24 grados. Posterior llega el fin de semana, viernes, sábado, domingo. En esos días, especial atención porque muy temprano se va a sentir frío el ambiente con mínimas que están estimadas entre los 10 y los 11 grados temprano. Después alcanzaremos todavía el viernes por la tarde 26 y después sábado, domingo. No pasaremos de los 23 o 22 grados, lo cual dejará un fin de semana, un sábado, domingo. Agradable, pero bastante fresco incluso hacia las horas de la tarde. Mientras eso pasa, disfrutemos de una jornada mucho más estable para hoy. Frontera alcanza los 28 grados, 27 para Parras. Un cambio en las temperaturas, una mañana bastante fresca, eso sí, 16 grados la mínima. También para Arteaga, en donde amanece con 13 grados, 27 para Monclova. Un 40% de probabilidad de lluvia todavía en este día. Mañana la posibilidad disminuye, pero se reanuda para el jueves en un 40% y la temperatura de los 18 a los 29 grados. Hoy no rebasamos los 27 grados y todavía con la presencia de algunos chubascos aislados. En Acuña, 32 grados para esta tarde, con un cielo parcialmente nublado. En el caso de Piedras Negras, llegamos a los 31. Iniciamos la jornada con 20 grados y con un cielo parcialmente nublado. Sabina, Nueva Rosita, 21 a 28 grados. Cielo parcialmente soleado. Próximos días, temperaturas muy similares. En la laguna también, en donde tenemos valores de los 18 a los 32 grados. Miércoles, jueves y hasta el próximo viernes. Conservamos el buen tiempo, la gran estabilidad y las tardes con cielo soleado. Por último, les comparto el calendario de la fase lunar. El próximo viernes, primero de noviembre, tendremos una luna nueva. Antes de eso, esta semana, este jueves, un cuarto menguete. Es por lo pronto el reporte del pronóstico del tiempo. Pásenla muy bien y siga con nosotros aquí en Televía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!